Hola chicos, aquí estamos en un video de Fortnite y hoy les traje la semana 4, queridísima, semana 4 y vamos a ir por acá, abajito, y nos va a pasar la semana 4 Enflé años, obviamente, confesó y terminó a ver Bueno, primera fase, aterriza, aterri... Bueno, vamos a hacer el desafío de... Bueno, el primer desafío vamos a hacer El que destruye, destruye, destruye el loot, destruye el paragotín Bueno, vamos a cortar este desafío y ya ven Hola chicos, vamos a venir por acá Vamos a matar a este tipo Bueno, vamos a venir por acá Vamos a venir por acá y van a ver como un loot dorado Un loot que suena, a ver cuéntame dónde está Y aquí están agarran esto, esto, voy a meterlo Van a ver por acá un loot dorado Hay que buscarlo, cuesta también conseguirlo Bueno, no mucho Pero por eso no están, bueno Acá hay uno chicos Uno, tiene que completar tres de estos Es muy fácil Es muy fácil, chicos Tres de estos y ya estaría completado Bueno, ahora voy a completar el desafío y Vamos con el siguiente desafío Bueno chicos, acá estamos... Sigue... Bueno, chicos, les voy a decir al momento todo rápido Porque yo ya hice el desafío Porque estaba jugando a partir de un amigo Bueno, caigan acá Agarren un arma Agarren un arma y un boloncho Desde acá, vayan acá Y desde acá Vayan a este... A parque placentero Después que lo llevan a balsa Y de balsa a no picados Y después a socar mucho terra Bueno, es tan fácil el desafío No es tan complicado Como digamos Y bueno Bueno, vamos a venir por acá Les voy a mostrar Agarro un boloncho y bueno Acá agarren algunas armas Agarren una arma Y desde acá nos iríamos a... A bloques Acá Acá A balsa de botín A no picados Y a socar Y así estaría Completo el desafío Y vamos con el... El otro Bueno chicos, acá En este lugar Que estoy matando a mí Acá se estaría completando Sería acá El desafío Y bueno Vamos con el siguiente Bueno chicos Ya estaríamos aquí cayendo Y acá Bailamos Y ya estaría cumpliendo el desafío Bueno Vamos al siguiente Que está en la terciaje afortunada Chicos Suscríbanse a ver en like Si quieren más videos de esto Y comenten Suscríbanse a Chexker en espacio 9 Y a Micaela y Lupe Arcelito Arcelet Bueno chicos Aquí estamos ya cayendo En la terciaje afortunada Chicos Suscríbanse a darle like Como ya dije Y comenten Muchos chicos Bueno acá ya estamos ya cayendo No, ahí está en pausa Le prendo Recién está aprendido No, 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 está prendido Está prendido Está prendido Bueno Y vengan acá Y acá Bailen Y estarían Completando el desafío Bueno chicos Les voy a mostrar Lo último desafío Lo que tienen que hacer Bueno Tienen Uno De los desafíos Tienen que agarrar Armas Tienen que agarrar Armas legendarias Voy a buscar Armas legendarias Y voy a Disparar Y eliminar Y eliminar Y eliminar Bueno chicos Bueno Y bueno Y bueno Y el último desafío Sería No Bueno El anteúltimo Sería Matar ¿Cómo sería este desafío? Matar Matar con el sniper Creo que son 200 daños No No Son 500 daños Yo hago 86 chicos Por eso Vamos al último desafío El anteúltimo Bueno Este es Caer en ubicaciones Que vamos a ir Completando Rápido Y ya vemos Bueno Y chicos Estamos aquí Cayendo En pico polar Vamos a venir Por aquí Y vamos a sacar Vamos a sacar aquí Y uno de estos Ya estaría completado Vamos a por El siguiente Bueno chicos Cayendo aquí En la agúfera Paso Ya se completaría Este desafío Ahora vamos a A la tercera fase Bueno Acá ya estamos cayendo En el señorío La sal Acá Caigan aquí Y ya les estaría Comentando el desafío Vamos a Por el otro A por la última fase Bueno chicos Aquí ya Se terminaría Esta fase Y faltaría Acá se terminaría Estas fases De De caer En un lugar Ahora vamos a La última fase Que sería No La última fase No El siguiente desafío Ya habíamos Bueno chicos Aquí cayendo Ya completaríamos La otra fase Chicos Me confundí Quedaba Una vez más Bueno Y ahora vamos a Con el último desafío Que sería Hacer 3 kills Socavón En el loma de logumbre Y ya haremos Bueno chicos Aquí estaríamos El último desafío De hacer 3 kills En el loma de logumbre O Socavón Bueno Vendríamos por aquí Vamos a agarrar Directo esto De verdad A ver si va a la hora de escopeta Ahí está Ahí está Vamos a Vamos a Vamos a venir Por acá No puedo seguir Y vamos Son dos personas Y completaríamos En el loma de logumbre Bueno Bueno Chicos Y así Completaríamos El desafío De hacer El En el En el En el loma de logumbre O socavón O socavón Y bueno Chicos Hasta aquí quedó Mi video Suscribanse A ver Un like Si quieren Un video Como esto Y Chao